...arrestado ayer en una operación encubierta de la Policía Nacional en el Parque 14 y Medio, que es la denominación de un centro comercial de San Lorenzo. Se trata de Farid Gustavo González Ledesma, quien tiene 50 años de edad, abogado, esposo de la jueza de Capiatá Norma Elizabeth Salomón Marín, quien por su parte tiene 55 años. El caso se inició con la denuncia de una exmodelo, quien advirtió que su expareja le andaba acosando luego de que ya consiguiera una medida restrictiva y de que incluso su supuesto agresor haya pisado la cárcel de donde salió con arresto domiciliario. Cansada, harta y temiendo por su vida, la exmodelo denunció que pese a todos los antecedentes del caso, su exmarido la seguía hostigando y la amenazaba. Entonces recurrió a un abogado que a su vez la contactó con el esposo de la jueza. Supuestamente el marido de la magistrada pidió inicialmente 30 millones de guaraníes para que su esposa, la jueza Norma Salomón, ordenara el regreso del supuesto agresor a la cárcel. E incluso el servicio incluía una medida favorable para la víctima cuando el caso pasara a una cámara de apelación. Es decir, le prometió que su marido o su exmarido iría preso y que después un tribunal de apelación también fallaría a favor de ella. La exmodelo hizo la denuncia ante el Ministerio Público. Ayer de tarde se montó un operativo de entrega vigilada en el que el abogado fue sorprendido en este auto perteneciente aparentemente a la propia jueza, de acuerdo con los datos suministrados por el Departamento Antisecuestro de la Policía que ejecutó la operación. El fiscal de la Unidad 3 Antisecuestro, Joel Milciades Casal Cristaldo, por su parte, informó anoche que presentaría imputación por extorsión y por tráfico de influencias contra el esposo de la jueza Norma Salomón. Extorsión porque amenazaba a la víctima en caso de que ésta no accediera al pago y tráfico de influencias porque se prevaleció aparentemente su condición de esposo de una magistrada para conseguir fallos judiciales favorables a la víctima de esta tentativa que fue desmantelada ayer en Capietá. La jueza Norma Salomón en algún momento ya había sido suspendida luego de que favoreciera con medidas menos gravosas en la prisión a un policía que fue sorprendido con cocaína. Ese uniformado favorecido por la magistrada Salomón después terminaría siendo dado de baja de la institución. Y esto ahora va a implicar también, Iván, entonces que se abra seguramente una nueva investigación dentro del jurado de un juiciamiento de magistrados considerando que esta misma fiscal ya tiene antecedentes y fue incluso apercibida o sancionada como mencionaste recién. Así mismo, la jueza, en realidad jueza Norma Salomón, ya había sido suspendida luego acumula varias otras denuncias en el jurado de enjuiciamiento de magistrados pero estas últimas en algunos casos que fueron archivadas. El detalle que nos decían ayer, que aparentemente el abogado y su esposa la jueza tenían planeado un viaje de vacaciones, entonces le apuraban a la víctima que pagara porque iban a usar su plata para viajar. El viático. El viático, entonces ellos sí le van a meter a la cárcel a tu ex marido pero páganos ya porque tenemos que viajar. Y ayer el abogado se presentó para retirar la plata que supuestamente iba a ser utilizada para que su esposa, la jueza, metiera preso a un presunto agresor. ¿Ya dijo algo la jueza al respecto? No se pronunció aún, a menos de manera oficial. Su marido quedó detenido en el departamento antisecuestro. Hoy va a comparecer justamente ante otra jueza para la audiencia de imposición de medidas. Pero es casi seguro que vaya preso teniendo en cuenta la magnitud del problema en el que se metió invocando a su esposa magistrada y recibiendo dinero supuestamente para ella. Y vamos a ver qué alega después esta jueza Salomón considerando que podría o desmarcarse completamente de este caso o directamente admitir que hubo algún tipo de hecho ahí. Ahí vemos las imágenes del fiscal Casal, el de Barba y policías antisecuestro. Estos son los billetes de 100 mil. Sí, porque fueron previamente fotocopiados y la orden la dio el juez Raúl Florentín. En este caso que fue desmantelado ayer de tarde en San Lorenzo.